hola buenas tardes soy marcelo de motos y repuesto puntocom y le quiero mostrar este rectificador el 1492 que le sirve para la onda storm 125 también le hace a la gl 150 a la storm 125 el año 2014 en adelante este es un rectificador trifásico de 12 amperes de potencia que significa en 12 amperes de potencia que la corriente que va a circular entre el generador el rectificador y la batería este va a circular 12 amperes de potencia que se mira con una pinza amperométrica si usted lo quiere cambiar simplemente en su moto este lo puede cambiar ningún problema pero tiene que verificar que también que el generador esté bueno la batería tiene que estar buena la moto tiene que conservar las luces originales y este repuesto le va a andar perfectamente este repuesto está disponible en santiago de chile para vender en página web en la online estilo bueno lo pueden pasar a retirar si lo dejan pagado y si no se envió a todas las regiones ahora estamos en el día 8 de septiembre del 2020 así que mi nombre es marcelo pueden yo les voy a dejar acá el link donde comprarlo directamente por si alguno está interesado en comprar este producto y si no lo agregan al carro como les dije hacen siguen los pasos y este terminan su compra mi nombre es marcelo si les gustó este vídeo del online es simplemente para mostrar el rectificador me olvidaba esperen un momentito ahí está el esquema de conexiones ahí dice trifásico 12 amperes el esquema de conexiones entran los tres de la alterna abajo tiene un rojo que sale al positivo el que va a la chapa de contacto y la masa y estos son los que reemplazan este equipo así que bueno nada me despido de ustedes muchas gracias soy marcelo de motosierralbosto.com chau